Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Hoy tenemos otra video de reacción aquí en nuestro canal y hoy se trata nada más y nada menos que de Andreina Bravo. Vamos a ver qué tal le fue a ella en su último baile, en Soy el Mejor, en donde me llamó bastante la atención porque resulta que estuvo llorando a mares, 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 mares. Bueno, la gente me ha pedido que reaccionen por el DM de nuestro Instagram a este video de Andreina, en donde le fue fatal, le pusieron por poco cero en la calificación y ella rompió en llanto y sus compañeros se solidarizaron. Ella es una chica que tiene bastante apoyo al público y sí me sorprendió que haya hecho un trabajo bastante sucio. Pero antes de empezar con este video, quiero invitarte a que te suscribas aquí abajito, actives la campanita para que seas el primero en ver todo nuestro contenido, porque todos los días subimos información para que tú estés pendiente de todo lo que sucede en la farándula nacional e internacional. Ya se viene el poder de la mordosa y vamos a estar también reaccionando a todo lo que sucede en Turquía. Y ahora sí, aquí está el video que voy a reaccionar el día de hoy. Estos son los comentarios del jurado hacia Andreina y voy a ver qué tal, porque a mí realmente me pareció que es como un poquito falso, ¿no? Quiero felicitarte por las dos cargadas creo que hice. Me gustó el de la SECON y me gustó también creo que el giro que haces por ahí. Pero obviamente creo que sabes perfectamente de que no fue uno de tus mejores bailes. La coreografía estaba y se notó que al inicio, cuando te desconcentraste... O sea, ahí atrás estamos viendo el baile de Andreina por temas de copyright, derechos de autor, no puedo poner la canción o el performance de ella completo para que ustedes puedan ver qué tal lo hizo, ¿no? Fue algo que iban para un lado, iban para el otro. Luego como que volvió la conexión nuevamente, pero ya estaba hecho. Ya lo que te desconcentraste al inicio hizo de que la mirada del jurado hacia el show ya se desconecta hace rato. Es más, personal. Pero es súper raro, ¿no? Porque Andreina se la pasa, creo que hasta vive en el canal donde trabaja. Siempre lo dice en sus redes sociales y que no se haya aprendido una coreografía tan sencilla como esta. Personalmente yo, por respeto, qué bueno que no hayas parado. Pero yo decía que se termine esto, pero ya. Ahora, para todas las personas, no crean que la Shea, cuando la Shea se trae a un show televisivo, es más fácil. O sea, ahí la vi como que miró para atrás para saber a dónde van sus compañeros porque al parecer no se sabe la coreografía. Que la samba. Al contrario, es más dificultoso porque la Shea es algo tan sencillo que va a miel. Creo que miel. Bueno, bueno. Basta de... Basta de tanto rodeo y ya quiero saber cuánto la va a calificar. A ver, veamos. De acuerdo al género. O sea, no hubo nada hacia arriba que se desprenda, pero no hubo nada. Voy a tratar de poner de acuerdo al avance de las cargadas, pero el resto, no. Muy bien, atención. Andreina ni siquiera puede mover las caderas. Tenemos un tres por parte de Carlos Menéndez para esta pareja, la Andreina y Jackson. Quiero ir en este momento con... Vamos, maestra. Andreina. Bueno, primero, quiero decirte de que tú eres una chica muy abierta a escucharla, todos los consejos que se te dan. Pero creo que hoy ha sido decepcionante para mí tu presentación. O sea, quiero que entendamos algo. A mí me late, ¿no? De que el jurado como que empieza bien con ella, como que Andreina, que no la has hecho tan mal, que tú eres una chica bonita, que eres una chica no sé qué, no sé qué. Siento que lo hacen como para que el público no se le vaya encima, para no decirle lo mal que bailó. Porque he visto el programa completo y a otros participantes le han dicho cosas muy fuertes y cosas hasta denigrantes. Entonces, me parece que con Andreina así como que le han dado un poquito de corona por el tema de que, bueno, ya sabemos que ya tiene bastantes seguidores y que nadie va a querer que se le vayan encima. Pero vamos a ver, vamos a continuar viendo qué dice Yadira sobre el baile. Antes del programa, te afecte tanto en el vivo. Creo que el que no hayas llegado a ensayar, te afectó demasiado. Demasiado porque tu inseguridad estuvo al 100% en toda la presentación. Fue una coreografía que se montó para ti con pasos de coreógrafo. Y tienes que hacer lo mejor por las cargadas que hiciste, porque sí fueron bonitas, fueron dificultosas para ti. Y por eso, nada más. A ver, Yadira le va a dar la calificación a Andreina Bravo, que también le va a dar una nota baja, por supuesto. Pero al final terminó diciendo como, ¿sabes qué? Las cargadas que hiciste fueron espectaculares. Para ti, que no eres bailarina, lo hiciste súper bien. Eso es lo que yo entendí. Vamos a ver cuánto le da. Tenemos a seis puntos. Seis hasta el momento. Miren, fíjense ahí en la cara de los compañeros de Andreina Bravo, que están en vivo en el programa. Les voy a decir algo. A mí este video realmente me parece falso. Me parece que fue actuadísimo, sobreactuado de parte de algunos participantes. Porque la mayoría de los chicos que están en este reality son actores. Por ejemplo, ahí está Cati García, que es actriz. Están algunos chicos que son actores. Bueno, Elizabeth no, Juan del Valle tampoco. Pero sí me pareció que la cara, por ejemplo, de uno de los chicos de dúo, sí es como cuando se ríe. Porque todos están con cara de tensión. Así como que, pobrecito Andreina, como que no lo puedo creer. Que siempre tiene diez puntos, ahora tiene tres. Y él se ríe. Entonces, sí me parece que es súper actuado. Ahí veamos las caras de ellos. Miren, por ejemplo, la cara de Ángela de Orella, la de Bianca, por Dios. Es como una cara de demasiado drama, ¿no? Por tres puntos. Ahí está. Y ahí viene el comentario de Samantha. Fíjense en la cara de Samantha, que es como que si se le hubiera muerto a alguien, por Dios. Es como un baile que salió mal nada más. Y Samantha hace una cara súper dramática. Recordemos que mucha gente ha tildado a Samantha de que no sabe actuar. Y yo creo que le voy a dar la razón a esa gente. Andreina. Es como una telenovela de Televisa, Televisa. Mira, no es que somos insensibles. Entendemos que hay cosas que a veces nos afectan muchísimo. Pero qué bueno que tú hayas sido consciente y hayas dicho, igual me tropecé, igual tengo que aprender de este rock. Que era como su madre y estuvo aquí bailando uno de sus mejores reguetones en esta pista. Juan del Valle tenía a la mamita enferma buscando clínicas y estabas aquí presentándote. En mis temporadas hace muchos años, yo salía de juicios y me venía a presentar. Entonces, gracias por no parar. Ese es un punto plus para mí. Pero no podemos dejar, o sea, de este error, tómalo para crecer. Ok. Ya, si estoy pensando, pasando mil cosas, eso queda afuera. No sé si aparte del comentario de Samantha, ustedes también se están fijando en lo que está haciendo Andreina en la parte de atrás, en la pantalla, en el videito. Lo que ella está, cómo está bailando, la forma en la que está bailando. Me parece que lo hizo a propósito. Yo me fijé bastante en la forma que Andreina bailaba. Y si ustedes la van a seguir a TikTok, Andreina es una chica que se mueve súper bien. Y que el AXE lo baila bien. O sea, en técnica no creo que lo haga perfecto, pero se mueve bien. Y me pareció que el paso de mover las caderas y el pasito hacia atrás, el paso tradicional del AXE, lo hizo, creo yo, que a propósito mal. Yo la conozco a Andreina, la sigo en redes sociales y ella baila bien. Yo creo que esto fue como, ¿saben qué? El productor dijo, ya necesitamos rating en el programa, así que Andreina, vas a bailar mal. El jurado, por favor, la va a calificar mal, pero cuidado con los comentarios porque se les viene todo el fandom encima. Los compañeros, por favor, todos van a estar ahí con cara de triste, con cara de tragedia. Y Andreina, vas a bailar fatal, lo peor que lo puedes hacer. Me parece que sí fue actuado y me parece que es válido si fue así. Porque así es la televisión. La televisión es un show. La televisión necesita reinventarse. Y mucho más en estas épocas en donde la gente tiene libre albedrío de ver en internet lo que se le pegue la gana. Así que, para mí, la verdad, no fue nada real este video, todo lo que pasó aquí. Incluso la cara de los compañeros de Andreina y esta... Dense la mano. Dense la mano para que estas cosas no pasen. Es verdad que te arriesgaste con las cargadas, pero tienes que tener más cuidado porque, Jackson, qué gran bailarín que eres. Pero lo puedes lastimar porque prácticamente todas las cargadas él la hizo. Y bueno, vamos a ver la calificación de Samantha. Y esto que te pasó el día de hoy te permita crecer como profesional porque sé que te gusta escuchar. Atención, tenemos seis hasta el momento y Samantha Gray le pone otro tres. Así que tiene nueve, 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 nueve. Nueve puntos tuvo Andreina, nueve puntos tuvo Andreina en su debut como bailarina de Ache. Pero antes de que pasara todo esto, ella se presentó, bueno, terminó de bailar y dio unas palabras y hasta rompió en llanto, ¿no? Bueno, lloró muchísimo y dijo que, bueno, se excusó y dijo que no había podido ensayar y bla, bla, bla. Veamos. Lo que me está pasando no tiene nada que ver con el programa. Tengo... Noto que estás súper nerviosa, más que cansada. Problemas personales, sentimientos encontrados con mi vida personal. Como ser humano, no soy perfecto y a veces no las puedo... Tranquilo, tranquilo. Pensé que era un tema que estábamos hablando del baile, pero si tienes algo personal, tranquilo, lo entendí. Oh, está Felipe Carrera, ¿no? El pretendiente. Y a veces no es necesario hacer las preguntas y muchas veces no es necesario contestarlas. Sé que se las hace. Bueno, ahí prácticamente Andreina da como la excusa de ella de por qué bailó feo, por qué bailó mal, por qué no había los ensayos, por qué tiene problemas, etcétera, etcétera. Pero me sorprende porque en redes sociales ella está acostumbrada como que en sus historias a hablar sobre todo lo que le pasa y yo nunca vi ninguna historia en esa semana que ella bailó diciendo que tenía algún problema. Sí vi que estaba grabando su video de medicina, pero hasta ahí. Primos, ahí están los tíos, acá están los hermanos, acá estamos los amigos, ¿ah? Cristian Rodríguez sería el abuelito. Acá estamos todos, ¿ah? Para si... Esta es la cara del chico que les digo que no, creo que es Jinson, que es el de verde, que no para nada, no como que no va su cara con el drama. Podemos hacer algo, aunque sea un abrazo que a veces reconforta, aquí estamos para darlo. Muchas gracias por todo el cariño, por eso digo, aquí yo me siento súper bien, les pido disculpas al jurado. Bueno, les voy a comentar por qué a mí me parece falso este video. Yo he seguido a Andreina en toda su carrera, como a muchos otros personajes, y yo he visto a Andreina llorar en combate, cuando estaba en combate la vi llorar a Andreina, cuando estaba en el puerto del amor y jamás hizo un gesto como ese exagerado, sobreactuado. Ella cuando llora simplemente se le caen las lágrimas y cierra un poco los ojos, hasta ahí, ni siquiera cuando se peleó con Mare Ceballos, que fue una pelea grandísima, ella hizo este tipo de llantos, así que realmente a mí no me convenció. No sé qué opinen ustedes, déjenme sus comentarios para poder debatir un poco sobre el tema. Recuerden que, bueno, estamos reaccionando para eso, para tener opiniones diferentes. Y bueno, a mí realmente me pareció súper falso, pero válido para hacer televisión. Está bien, y si Andreina se quiere prestar para el show, perfecto. Recordemos que Andreina es una figura de empuje, una figura que refleja a toda la gente que la sigue, que si se puede, que a pesar de cualquier cosa, ella sale adelante, que cumple sus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que Tecela está aprovechando súper bien en esta faceta de Andreina con todos los señores que tiene. Así que yo sí le doy a Andreina un 10 en la actuación, no en el baile, pero sí en la actuación. Y vamos a ver, ojalá que suba su dicto bailando a She, y verán que me van a dar la razón. Andreina se mueve muy bien, y yo creo que esto fue actuadísimo, por no decir sobreactuado. Así que, bueno, si te gustó este video, comenta, comparte, dale like, suscríbete aquí abajito, activa las notificaciones para que seas el primero en ver todo nuestro contenido. Recuerda seguirnos en Instagram porque ahí tenemos información rapidísima. Así que nos vemos en un próximo video.